Cuba Información Nosotros los cubanos, un día como hoy, celebramos el día de Santa Bárbara Bendita Changó en la religión yoruba, que es un santo muy milagroso. Hoy es un día bonito para celebrar la religión cubana oricha, es un día que todo el mundo sabe que es Santa Bárbara Bendita, que en la religión yoruba es Changó, Capio Sile. Y se dice, también se conoce por Santa Bárbara, pero también se dice por Changó. Y es la patrona de allá de Palmira, se celebra hoy la procesión, se saca y se corre por todos los cabildos, lo que es cabildo religioso. Es lo más importante para la persona, tener memoria y revitalizar no solamente el tema de la religión, el tema de la cultura, el tema del repentismo, el arte, la danza, es fundamental para el ser humano. Bueno, la asociación que habíamos formado de Luz y Progreso es un objetivo para que todos los cubanos, cubanos tanto no cubanos también, religiosos y no religiosos, tengan un lugar, un centro donde poderse reunir, podernos ayudarnos unos a los otros. Es una asociación sociocultural, donde tratamos de unirnos los cubanos y los que no son cubanos, sino todo el mundo, para que un poco que no se pierdan nuestras raíces y que sepan un poco de nuestra cultura, de los ancestros, los que nos han dejado nuestros abuelos o nuestra familia. Yo no soy religiosa, pero me gusta ver la gente divertirse, celebrarlo, hacer comida, fiesta. Entonces estamos aquí todos reunidos en la asociación Yoruba, entonces pues bueno, celebrando después de 20 años sin asistir a una, pues hoy hemos estado aquí todos y hemos compartido. Porque el santo no es lo que se dice, el santo es respeto, el santo es devoción, el santo es amor, el santo es caridad, el santo no es explotar. Hay mucha gente que confunde ser santero, ser babalado, ser lo que sea, con explotar, no, 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 el santo no es explotación. Por eso hoy estoy súper encantada compartiendo aquí con todo este pueblo cubano, un pueblo muy importante para mí, para el mundo entero, un pueblo muy digno, un pueblo muy luchador, un pueblo muy solidario. ¡Gracias!